Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de este gameplay de Super Mario Run. La verdad, yo sé que ya no hay tanto de Super Mario Run como antes, eso está claro, eso lo sabemos todos, lo sé yo, lo sabes tú, lo sabemos todos, pero sí que es verdad que, bueno, es algo que me apetece seguir jugando, la verdad, cuando salió el videojuego jugaba muchísimo, no os voy a mentir, jugaba mucho, jugaba cada día y mucho, pero sí que es verdad que ahora mismo juego muy poco, yo creo que prácticamente la última vez que jugué fue creo casi cuando lo grabé con vosotros el anterior gameplay, o sea, para que os hagáis una idea, mira, tengo incluso aquí regalos, moneda, regalo de evento, ah, mira, 2.222 monedas, oye, pues mira, tengo aquí regalitos y todo, vamos a darle por aquí, y vamos a ver qué más tengo, por aquí tengo 100 moneditas que me han dado, y vamos a ver las notificaciones para ver qué novedades pusieron, evento de carrera amistosa, elección de Super Mario Run, carreras amistosas, zonas nuevas, zonas nuevas, ah, vale, esto es de cuando salió el juego. Vamos a las carreras, no, carreras no, perdón, vamos a los mundos, vale, para ver exactamente qué novedades hay, entre ellas hay varios niveles en los cuales pues puedes competir, además vamos a jugar en el mundo número 5 en esta ocasión, le vamos a empezar y vamos a jugar en la venganza de Lakitu, que creo que este no lo habéis visto, lo que digo, hace mucho que no juego, así que no me lo tengáis en cuenta si veis que a lo mejor, pues estoy un poquito patoso, por decirlo así, vale, lo que he dicho chicos, muchísimas gracias a todos los que, bueno, a todos los que seguís apoyando los gameplays de Super Mario Run, la verdad, es un juego que no he dejado de traer al canal, a pesar de que, bueno, de que ya no tiene la misma fama que tiene antes, yo creo que deberían renovarlo, traer nuevos mundos, mira, me acaban de dar, traer nuevos mundos porque yo creo que la mayoría de los jugadores, como por ejemplo yo, que me pasé el juego en nada, que ya lo sabéis, yo creo que nuevos mundos estaría bastante bien, pero bueno, eso es algo que en un principio han dicho que no quieren traer, pero bueno, veremos si con el tiempo cambian de idea, oye, no me está saliendo tan mal, antes lo digo, antes me caigo, es decir, digo, no me está saliendo tan mal, lo típico, antes lo digo, antes me caigo, muy bien, vamos a ver si con suerte conseguimos récord, yo creo que no, porque me ha quedado bastante, va, el nivel completado, no, 127, oye, 120, me he quedado muy, muy cerca, mira, vamos a jugar otra vez a este nivel y quiero récord, o sea, quiero récord, ya os lo digo, quiero hacerme récord, 127 monedas, vamos a ello, vale, vamos a ello, que la otra vez estaría hablando con vosotros, pero esta vez es el reto, llegar a las 127 monedas, ahí estamos otra vez, con la estrellita, ahí, ole, 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 y ole, madre mía, que bien me ha quedado, a ver si dura eso, vale, 87 monedas, guau, genial, oye, me está saliendo muy bien, lo típico, antes lo digo, antes me darán, ya verás, bueno, eso suena un poquito mal, pero bueno, vale, 126, vale, chicos, ya está, con récord conseguido, muy bien, oye, genial, mira, 186, espera, ahora cuánto me dan y casi consigo incluso las monedas rosas, o sea, madre mía, me ha salido, me ha salido genial, oye, perfecto, oye, pues nuevo récord, perfecto, genial, oye, mira, al final hemos conseguido el récord, que era en un principio la intención, vamos ahora a jugar alguna carrera, seguramente, vamos a jugar con este, que tiene a pitch encima, vamos a ver si lo consigo, yo creo que sí, así que vamos allá, y vamos a jugar, pues empiezo bien, empiezo bien la carrera, empiezo muy bien la carrera, chicos, disculpad que se ha puesto ahí publicidad de YouTube, lo que les decía, empiezo muy bien la carrera, lo digo de forma sarcástica, bueno, ella tampoco está tan lejos, la pitch esta, tampoco está tan lejos, mira, acaban de golpearla a ella, y encima me pongo un cabeza, es que, aparte, es que esta zona es muy complicada, me acuerdo cuando me pasé este nivel, que era parecido, y era muy, muy difícil, mira, fiebre del oro, perfecto, a ver, ahí, quería haber cogido lo de la banderita, pero no ha podido ser, a ver, sí, con suerte, está complicado, o sea, me está costando, ay, lo he cogido, mierda, Dios, no me gusta, no me gusta, no me gusta, o sea, no me está gustando este nivel, 5, ¿cómo que 5? 4, 3, 2, 1, vamos, pues veremos ahora quién ha ganado, espero haber ganado yo, porque la verdad, me lo he currado, y... ¡ah, bien, bien, bien! 2, perfecto, oye, pues lo hemos ganado al final, sí, y al principio parecía que no, porque me han golpeado justo nada más empezar, pero, pero, oye, oye, genial, oye, hemos conseguido un montón de Toads, vale, volver a mi reino, oye, pues, genial, genial, has competido una carrera diaria, perfecto, vamos a lo de My Nintendo, a ver, en misiones, vamos a recibir los puntos, y... y ya está, vale, perfecto, chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí, como siempre, espero que os haya gustado, si es así, dale al like, si no estáis suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game, y el próximo vídeo que salga, play a game, chao, chicos. ¡Gracias!